Este programa te hace disfrutar, te hace gozar Ay Dios, no me lo puedo perder hoy Hoy en el día del gato, hoy en el día del orgasmo femenino Bienvenidos todos, Juan y Germán Qué alegría ver los chicos inquietos en la TV Otra vez, otra vez, Telezón Ay Dios mío Menos mal que no dijo que era un programa orgánico Sí ¿Cómo estamos? Muy bien, bienvenidos, buen jueves, pre-viernes, hermoso Creí que era miércoles No, 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 el jueves, jueves ¿Qué pasó, Cortés? Me quedé un día atrás Se te quedó, chicos, se te quedó pegado el chicle de baja Un día Es que no leí el guión Ah, no leí el guión Hay que normalizar, me gustó Hay que normalizar el tema del orgasmo ¿De qué? Ah, yo pensé que iba a decir del gato No, eso que era el orgasmo femenino, claro que sí ¿Por qué los dos días en el mismo? El del gato y el del orgasmo No, las dos cosas No lo sé